Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, buenos días. Hoy es día de San José. Así es que hablando del Padre Nuestro, Imagínense, Jesús habrá dicho el Padre Nuestro A lo mejor en su casa con su papá delante, Su padre putativo, como sabemos. Vamos a pedirle hoy a San José Que nos enseñe, que nos interceda por nosotros Para que entendamos ese sentido de paternidad Que yo creo que él ha sido uno de los mejores O el mejor hombre de la historia de la humanidad Que lo ha entendido y lo ha practicado La paternidad de Dios reflejada en la paternidad humana Y obviamente tiene que ver también con nuestro Padre Nuestro Que estamos aquí reflexionando y meditando Estamos en Corazino, Corazain Aquí un arqueólogo se nos está yendo Están excavando, están aprovechando estos días para hacer trabajos Pero en todo caso quiero que vean Y por eso vine aquí Es una ciudad en ruinas Era una ciudad como una fortaleza en la antigüedad Son piedras de granito durisísimas Y esto era una colina como una fortaleza Y sin embargo están ruinas Esto quiere decir, queridos hermanos Y queridos peregrinos Que los reinos de este mundo pasan El más importante, el más rico, el más poderoso Pasan, pasó el imperio romano Pasó el imperio de los faraones Pasaron tantos imperios y tantos momentos de la historia Y el mundo sigue dando vueltas en su lugar Así es que delante de los reinos que pasan Nosotros pedimos a Dios en el Padre Nuestro Venga tu reino que es un reino que no pasará Lo dice así expresamente la escritura Vamos a ver brevemente dónde estamos Yo creo que más o menos ya lo tienen ustedes ubicado A ver, no hay reflejos ahí No hay reflejos Aquí está el Mar de Galilea Aquí está Magdala, nuestra base Aquí está Genesaret Aquí está Cafarnaum Y aquí está Corazín o Corazain Hay un pequeño camino Lo he hecho muchas veces caminando Este camino son unas dos horas de subida Precioso, sobre todo en tiempo de primavera Cuando el campo está lleno de flores Es una fiesta Lo bonito y lo importante de este pueblo de Corazín Es que desde aquí se ve todo el mar de Galilea Se ve todo esto y una gran parte de la Galilea Entonces desde aquí, que repito, era una fortaleza Se veía el reino ¿El reino de quién? El reino de Herodes Antipas Herodes Antipas Un reino nefasto Herodes Antipas era un hombre corrupto, inmoral Era sinvergüenza Y en este ambiente que la gente conocía Y con la que la gente estaba familiarizado Jesús habla de que venga el reino Obviamente es un concepto de reino Que no tiene nada que ver con los reyes A los que estaban acostumbrados Y que frecuentemente no eran de ninguna manera Modelo de personas Ni modelo de reyes Quiero tomar el Evangelio de San Juan Porque el marco evangélico para esta petición Me parece a mí encontrarlo muy claro En el Evangelio de San Juan, capítulo 18 De los versículos 28 a 40 28 a 40 Y ahí también tenemos dos modelos Jesucristo, rey y Pilatos Poncio Pilato, el rey de suelo Gobernador, llámenlo como quieran Que gobernaba aquí y que era un modelo de anti-rey De anti-testimonio, de anti-persona humana ¿Por qué? Porque por ser acomodaticio en sus opciones políticas Renuncia a la verdad y la disimula Y finalmente condena a Jesús a muerte Solo por congratularse a los judíos Dice así Salto muchas cosas Estamos en el centro de la pasión No lo olvidemos La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo El cumplimiento de todo De todo el plan de Dios El cumplimiento, la cima De la casa de Caifás Llevan a Jesús al pretorio Era de madrugada Ellos no entraron en el pretorio Para no contaminarse Y poder así comer la pascua Salió entonces Pilato fuera donde ellos Y dijo ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron Si este no fuera un malhechor No te lo habríamos entregado Pilato replicó Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley Los judíos replicaron Nosotros no podemos dar muerte a nadie Es decir Los judíos que llevan a Jesús a Pilato Van decididos a matarle No hay otro camino Y como ellos no lo pueden hacer Se quieren lavar las manos Echándole el mochuelo a Pilato Así se cumpliría lo que había dicho Jesús Cuando indicó de qué muerte iba a morir Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio Y llamó a Jesús Y le dijo Aquí está la pregunta clave Y vamos a ver luego la respuesta clave ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús ¿Dices eso por tu cuenta? ¿O es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió Es que yo soy judío Tu pueblo y los sumos sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo Ese reino que le pedimos a Dios El Padre nuestro No es de este mundo Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuese de este mundo Mi gente habría combatido Para que no fuese entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Entonces Pilato le dijo ¿Luego tú eres rey? A ver Vamos al grano ¿Eres rey o no eres rey? Respondió Jesús Sí Como dices Soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Podría Jesús haber concluido esta frase Todo el que es de la verdad Permanece o pertenece a mi reino Escucha mi voz Se sintoniza con mi reino Que no es de este mundo Le dice Pilato ¿Y qué es la verdad? Y dicho esto Volvió a salir donde los judíos Y les dijo Yo no encuentro ningún delito en él Pero es costumbre entre vosotros Que os pongan libertad a uno por la pascua ¿Queréis pues Que os pongan libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo A ese no A Barrabás Barrabás era un malhechor Continúa y lo voy a seguir Hasta el punto final de mi reflexión Pilato entonces tomó a Jesús Y mandó a azotarle Los soldados trenzaron una corona de espinas Para el rey Una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Y le vistieron un manto de púrpura Propio de los reyes Y acercándose a él le decían Salve rey de los judíos Y le daban bofetadas Finalmente Pilato lo manda a condenar Y pone un cartel Sobre la cruz Lo pone en griego En latín Y en hebreo Jesús Nazareno Rey de los judíos Queridos hermanos Quiero subrayar Que Jesús es rey Quiero subrayar Que su reino no es de este mundo No debemos confundir El reino de Dios El reino de Jesucristo Con los reinos temporales Y tercero Que el reino de Dios Y el reino de Cristo Tienen que ver con la verdad Sobre estos tres puntos Vamos a hacer nuestras reflexiones Meditando Reflexionando El catecismo de hoy El catecismo de hoy El catecismo de hoy El catecismo de hoy En Catecismo de hoy Las An Guatemala Amén. Amén. Vamos a ver, pues, mis queridos peregrinos, qué significa este reino de Jesús y por qué pedimos a Dios que venga tu reino. Solo por recapitular, hace dos días vimos en su conjunto las siete peticiones, las siete peticiones después de ponernos en la presencia de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, se abren siete peticiones, las tres primeras se dirigen directamente a Dios y le dijimos que tratan de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Ayer vimos el santificado sea tu nombre, que es nuestra fe en Dios mismo, el nombre de Dios. Hoy vamos a ver el venga tu reino que fortalece, inflama nuestra caridad y finalmente hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que inflama nuestra esperanza. Finalmente hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, inflama nuestra caridad. Es operosa. Ayer hablamos del santificado sea tu nombre, el conocimiento de Dios, que su gloria se realice, que su plan se realice, que el nombre de Dios sea honrado, que nuestra vida exprese la santidad del nombre de Dios. Y hoy vamos a ver, pues, el venga a nosotros tu reino. Bueno, ya hablamos del encuentro de Jesús con Pilato durante la pasión y ya vimos de qué reino estamos hablando y que Jesús es rey. Dice el catecismo acertadamente que en la terminología del Nuevo Testamento, la palabra basileia, basileia, puede traducirse de tres modos. Realeza, la realeza, nombre abstracto, reino, nombre concreto o reinado, es decir, acción de reinar. Realeza, reino y reinado o acción de reinar. El reino de Dios es para nosotros lo más importante. Se aproxima en el Verbo Encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Es decir, estamos ya viviendo en el reino de Dios. El reino de la verdad de Dios, de la verdad de las cosas, de la verdad de nosotros mismos, de la verdad del mundo. Se anunció, se realizó en Cristo, Él es el Rey, Él vino, Él establece su reinado y desde entonces el reino de Cristo y el reino de Dios está caminando en el mundo, está en progreso en el mundo, va creciendo. Hasta que venga finalmente Cristo al final de los tiempos a reinar. Ya les dije en la peregrinación del año pasado del Éxodo, que para mí el descubrimiento del mandamiento, no mentirás, es decir, la defensa, el amor de la verdad, fue verdaderamente iluminador. Porque toda relación humana, toda relación humana está basada en la verdad o en la mentira. Si amamos la verdad y la realizamos y la pensamos y la defendemos, todo se ordena y todo es para nuestro bien. Si en cambio entra al reino de la mentira, mentiras pequeñas, mentiras grandes, medias verdades, todo empieza a torcerse y a descomponerse. Jesús se llamó a sí mismo camino, verdad y vida. Y San Agustín comenta, Jesús es el camino que a través de la verdad nos lleva a la vida. Jesús es el camino que a través de la verdad nos lleva a la vida. Eso es importantísimo al considerar esta petición, venga tu reino. Venga tu reino y decir que se establezca el reino de la verdad. Dice así San Cipriano de Cartago. Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona. El reino de Dios es Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección porque resucitamos en él, puede ser también el reino de Dios porque en él reinaremos. Nos lo dice San Pablo con una frase atrevidísima. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Me llama la atención, a propósito del reino, los reinos de este mundo, los poderes de este mundo. ¿Cómo se ve cuando un reino es verdadero? Es decir, se sujeta a la verdad. Se ve por la pureza de intención de los que gobiernan. Cuando no tienen pureza de intención, mienten. Y esas mentiras tienen formas, en la historia han tenido muchas formas, nepotismo, populismo, etcétera, etcétera. Todas formas súbdolas de corrupción, corruptelas, mentiras, engaños, partidismo. Contra todo eso, vemos la pureza de intención de Jesús. Tan grande y tan pura, que dio su vida por la verdad. Murió por defender la verdad. Y esa verdad es la que nos salva. Esa verdad es su reino. Esta petición es el Maranatá, el grito del espíritu y de la esposa, ven, Señor Jesús. Venga tu reino, es una imploración de que venga Jesucristo y establezca el reino de la verdad y del amor, de la paz y de la justicia. Pertuliano, ya lo hemos mencionado en estas catequesis varias veces, dice así. Incluso aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición, dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires, bajo el altar, invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño, santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? En la liturgia, más antiguamente que ahora, había siempre debajo del altar una reliquia de mártir. Esos mártires que le gritan a Dios, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia de nuestra sangre? En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Señor, apresura pues la venida de tu reino. Yo no sé, a mí me han preguntado si me gustaría ver el final de los tiempos, es decir, la venida de Cristo Rey glorioso entre las nubes del cielo. Pero sinceramente no lo sé, yo vivo muy feliz, como que no tengo prisa de que se acaben los tiempos. Pero seguramente será un momento glorioso, bellísimo, encontrar a Cristo, ver su gloria, pasar a otro estado de vida definitivo, eterno. No sabemos cómo será, hay que desearlo con todo nuestro corazón. En la oración del Señor, en el Padre Nuestro, se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Ese venga tu reino es una petición, es una tensión escatológica, una tensión por el cumplimiento total del plan de Dios en el mundo y en la historia. Pero este deseo no distrae a la iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. Porque desde Pentecostés, la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Me llama la atención que el catecismo se refiere a Pentecostés y no a la ascensión. Y digo a la ascensión, porque en la ascensión dice que Jesús fue elevado al cielo y que una nube lo cubrió y desapareció ante los ojos de los apóstoles. Y entonces se presentaron unos ángeles que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Va a venir un día vosotros a trabajar, vosotros a extender el reino, a predicar el evangelio. Entonces, esa es la tensión que vive la iglesia cuando pide por el advenimiento del reino. No es un cruzarse de brazos, no es un estar mirando al cielo, sino es un trabajar afanosamente en espera de que venga Jesucristo y nos halle trabajando por su reino. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la defunción del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. Este combate es el combate de la verdad. Es el combate de la verdad. Curiosamente, donde hay verdad hay pureza. Donde hay mentira hay impureza. Las ideologías que promueven la impureza como un estilo de vida y como una liberación son pura mentira. Vamos a ver qué nos dice aquí San Cirilo de Jerusalén. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras puede decir a Dios, venga a tu reino. No me importa que acabe el mundo y sea el fin de los tiempos en el momento que sea, porque estoy viviendo en la verdad. Discerniendo según el espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Fíjense bien, la actividad del ser humano puede ser buenísima, maravillosa en muchos campos. En la solidaridad, en la ciencia, en la economía, en la cultura, en la música, en las artes, en muchísimos campos. Y todo eso hace bien. Hace bien en la medida que promueve la verdad. Aún así, dice el catecismo, hay que distinguir claramente entre el trabajar por el reino de Cristo, trabajar por el reino de Dios y un genérico hacer el bien. Hay que distinguirlo. No basta ser buenos para decir que estamos trabajando por el reino de Dios. Discerniendo según el espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. Pueden ir juntos. Ojalá vayan siempre juntos. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. Si esto no fuera verdad, entonces ser cristiano sería incompatible con ser un buen ciudadano o ser un buen ciudadano sería incompatible con ser cristiano. Al contrario, deberíamos distinguirnos los cristianos por ser buenos ciudadanos, comprometidos ciudadanos con todos los campos de la vida social. Estamos trabajando por la extensión del reino de Dios. Es decir, por todo lo que es bueno, por todo lo que es verdadero y por todo lo que lleva a la unidad. Terminamos hoy nuestra catequesis breve pero sustanciosa. Esta petición está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, presente y eficaz en la Eucaristía. Su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas. Jesús, la oración de Jesús que conocemos sobre todo por la última cena, el sermón de la última cena, la oración sacerdotal, nos está pidiendo por todo esto y nos está anticipando la llegada de las bienaventuranzas, la vida según las bienaventuranzas. Queridos hermanos, que venga el reino de Cristo. A mí me impresionó muchísimo en una ocasión, leí una frase, era en latín, no sé si la voy a recordar muy bien, me temo que no, pero decía que qué rey tan extraordinario, su trono es una cruz, su corona es una corona de espinas. ¿Qué rey tan excepcional y tan extraordinario? ¿Por qué? Porque Jesús, su reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, nos acabamos de leer, sus amigos, sus secuaces hubieran luchado denodadamente por salvarlo. El reino de Dios es un reino eterno, es un reino de justicia, de paz, de amor, de verdad. Tenemos que luchar por ese reino y pedirle a Dios cada día en el Padre Nuestro, Señor, que venga tu reino. Padre Nuestro, que venga tu reino, que es el reino de Cristo, que es el reino de Dios, que es el reino de la santidad. Queridos hermanos, aquí desde estas ruinas, de este reino que pasa, pensamos en el reino que no pasa, pedimos a Dios que venga a su reino y nos preparamos para seguir nuestra catequesis y nuestro recorrido cuaresmal, recorriendo tierra santa de la mano de Dios. Al rezar todas estas cosas, estamos dirigiéndonos a Dios y, por lo tanto, recorriendo esta tierra santa de su santa mano. Finalmente, no quiero dejar de recordar que ello es Solemnidad de San José, que la paternidad de San José nos ayude, nos sea de ejemplo, que nos ayude a ser varones y mujeres, porque esa paternidad y esa varonilidad de San José nos ayuda a ser mejores a cada uno en nuestra vocación cristiana. Que Dios los bendiga, nos encomiendan mucho. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!